En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Estoy meditando estos días, los primeros días de la Semana Santa, sobre las despedidas de Jesús, porque creo que nos ayudan a entender cómo estaba el corazón del Señor. Era un Dios y era un hombre. Y como hombre veía venir la muerte, como cualquiera de nosotros la vería venir. Estaba en el corredor de la muerte como si estuviera en una prisión. Ya le hubieran dicho a qué hora y qué día iba a ser la sentencia. Los demás no lo sabían, pero él sí, él sí. Él sabía que le quedaban, no solamente ya días, sino casi le quedaban horas. Era inevitable, por lo tanto, que tuviera miedo, que estuviera asustado. Aunque tenía toda la decisión, eso no significa que no estuviera lleno de miedo, porque era un ser humano. Miedo al dolor de la tortura, miedo a la separación y miedo a algo que seguramente aún todavía no sabía que iba a llegar, que iba a ser esa experiencia de abandono del Padre. No un abandono real, pero sí la experiencia del abandono. Su noche oscura, su kénosis. Y como él sabía la hora y el día, estaba despidiéndose. El lunes medité sobre la despedida de los amigos, ayer martes santo, la despedida de los apóstoles, cuando les llamaba hijitos. ¡Qué ternura! ¡Qué amor tan especial de Jesús! ¡Qué inmerecido por parte nuestra! Yo quisiera fijarme en la despedida que, sin duda, le costó más, la despedida de su mamá. A mí me parece, aunque no hay datos en el Evangelio, que la Virgen estaba allí con él. La Virgen normalmente vivía en Galilea, no le acompañaba en sus andanzas evangelizadoras. Algunas mujeres sí, pero la Virgen no. Entre otras cosas, por la edad. Y también para mantenerla a salvo. Si el Viernes Santo estaba al pie de la cruz, desde Galilea a Jerusalén, no se va como hoy en día en un automóvil, en unas horas. Se tardaba tiempo, bastante tiempo. Por lo tanto, la Virgen María tenía que estar ya en Jerusalén. Es decir, unos días antes, no sabemos cuántos. La Virgen, que seguramente estaba en Caná, en la casa de los amigos, de aquellos amigos en cuya boda ambos habían estado y que habían facilitado las cosas con el primer milagro de Jesús, tres años antes, pues recibe un mensaje diciendo «Mamá, por favor, ven a Jerusalén». Una cosa tan extraña, tan inusitada, debió de sorprenderla. Aparte de que estoy seguro de que el corazón de Jesús y el corazón de María tenían una unión única, absoluta. Que cualquier cosa que le pasaba al hijo, la madre lo sentía. Y seguramente cualquier cosa que le pasaba a la madre, lo sentía también el hijo. Pero, en fin, aquel aviso, por lo raro y porque la Virgen estaba enterada de los peligros que corría su hijo, debió de ponerla ya en advertencia. Algo va a pasar. Cuando me llama, que no lo hace nunca, es que algo va a pasar. Cuando me quiere a su lado, es que algo va a pasar. Y la Virgen, me imagino, con ansiedad, con confianza también en Dios, con paz, pero a la vez con preocupación, corrió, voló, pero a lomos de un borrequillo, desde Galilea a Jerusalén. Y por fin llegó. Repito, no sabemos cuándo, pero estoy seguro de que estaba allí y estaba con él en la casa de Lázaro, de Marta, de María, porque era el hogar que los acogía. Era Betania, su lugar de refugio y de consuelo. Y quiero imaginar que un día, por ejemplo, el miércoles santo, o quizá fue el jueves por la mañana, bueno, el señor se llevó a su mamá aparte. En Betania es la ladera de una colina donde estaba la casa de Lázaro, que todavía se conserva, hay un precioso templo católico allí. Al lado está el sepulcro donde Lázaro fue sepultado a su muerte y donde resucitó. Hay un jardín, hay olivos, hay árboles. Yo quiero imaginar que Jesús le dijo a su mamá vamos a dar un paseo, vamos a dar un paseo. Tanto el hijo como la madre sabían de qué se trataba. Había que hablar y había que hacerlo a solas. Sin la presencia de personas próximas, queridas, que se yo, San Juan, San Pedro, Marta, María, a solas, los dos a solas. Y seguramente después de andar un rato se sentaron debajo de un olivo, debajo de una higuera. Y Jesús le dijo a su mamá ya lo sabes, ¿verdad? Y ella le dijo, sí, lo sé. Y quizá no hicieron falta más palabras. Solamente por parte de Jesús decirle, pase lo que pase, no pierdas la fe en Dios. No pierdas la confianza en Dios y no pierdas la esperanza en Dios. Pase lo que pase, no dudes, no dudes. Porque yo necesito tu firmeza, tu apoyo, tu seguridad. Pase lo que pase, ayúdame, porque te voy a necesitar más que nunca, más que cuando era un niño me llevaste en brazos, más que cuando era un bebé y cargaste conmigo para salvarme llevándome a Egipto, más que cuando me has cuidado siendo un niño, siendo un adolescente en Nazaret. Te voy a necesitar, mamá, más que nunca. No dudes, no dudes. Que yo te pueda ver y que yo pueda estar seguro de que tú eres mi pilar, mi apoyo, mi roca firme, mi puerto seguro. Y posiblemente la Virgen, conteniendo las lágrimas, porque al fin era una mamá, inmaculada, sí, llena de gracia, pero una mamá con un corazón humano de mamá. La Virgen le dijo a su hijo con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, estaré entera para ti, para Dios, para ti, que eres mi Dios y mi hijo. Pero también seguramente le pidió una cosa. Quiero, le dijo la Virgen, quiero estar a tu lado. No quiero ahorrarme ningún sufrimiento. Lo que a ti te golpee, que me golpee a mí. Y si pudiera cargar con algo de tu dolor para quitártelo a ti, lo haría con gusto. Es lo que haría cualquier mamá. ¿Cuántas veces he escuchado yo a muchas madres decirle a Dios, quítaselo a él y dámelo a mí? No me refiero al dinero, sino al sufrimiento. Quítaselo a él y dámelo a mí. Quítale esa enfermedad y dámela a mí. Que sufra menos él y sufro yo por él. Esto está en el corazón de tantas madres, quizá por desgracia no, de tantos hijos. Y así fue, así fue. El Señor se apoyó en María, la Virgen del Pilar, aquella que dijo en Guadalupe, aquí estoy yo, que soy tu madre. Se apoyó en María cuando no tenía ya a nadie más, cuando experimentaba el abandono del Padre. Y sin embargo, no experimentó el abandono de la madre. Se apoyó en María y ella cargó con él, cargó con su peso, con su peso dolorido, angustiado y al final muerto. Cargó con él. Echó sobre sus hombros, sobre su corazón de madre, echó ese peso que era terriblemente duro de llevar. aquella advertencia que le había hecho el anciano Simeón cuando presuntó al niño Jesús en el templo, a ti mujer, una espada de dolor te atravesará el alma. Esa tarde, el Viernes Santo, se cumplió, pero ya el miércoles santo o el día en que Jesús se despidió de su mamá, ya empezó a cumplirse. Viendo esta escena, la madre y el hijo, juntos, la madre y el hijo, con pocas palabras, quizá fundidos en un abrazo que no tenía prisa de acabarse, la madre conteniendo las lágrimas y el hijo también para apoyarse y no para hundirse recíprocamente, viendo esta escena, nosotros tenemos que decirle a Jesús, aquí estoy yo, que soy tu madre, no te voy a fallar. Tenemos que decírselo con temor y temblor, es decir, tenemos que decírselo suplicando la gracia de Dios, suplicando la ayuda de Dios. Yo no puedo. Hazme fuerte, Señor, dame fuerza, Señor, para que pueda ayudarte. Dame fuerzas, dame tú las fuerzas para que yo pueda sostenerte a ti, que eres Dios, que eres mi Dios, que eres mi todo, que eres mi fuerza, sin el cual no puedo hacer nada bien y sin embargo me pides ayuda, me pides ayuda en los que sufren, en los que no tienen pan, en los que están solos, en los heridos de la vida. Me pides ayuda en el Sagrario, me pides ayuda, Señor, en tantos que no tienen voz y que reclaman a alguien que les preste su voz, aunque la consecuencia sea ser atacado, humillado, ofendido, calumniado. Aquí estoy, Señor, yo, pecador, no inmaculado como tu madre, pecador, pero aquí estoy, Señor, como tu madre, para apoyarte, para sostenerte, contando con que tu fuerza será la que me haga capaz de hacer eso. Cuenta conmigo, Señor. Hoy tenemos que decirle a Jesús como María y con María. Cuenta conmigo, Señor. La Virgen estuvo en el Viernes Santo, dio la medida, estuvo a la altura, pero la Virgen está en el cielo y Jesús crucificado muere cada día, cada hora, cada minuto, en algún lugar de la tierra, a tu lado o quizá incluso dentro de ti. Y Jesús crucificado necesita hoy personas que ocupen el lugar de María y que le digan aquí estoy, aquí estoy, para ser tu apoyo, tu consuelo, tu fuerza, tu esperanza, porque tú, Señor, eres mi apoyo, mi consuelo, mi fuerza y mi esperanza. Que así sea.